Música Sean bienvenidos como siempre aquí a Su Bienestar Único. Hoy tengo un episodio como siempre muy interesante y con muchas cosas para podernos ayudar a tener un bienestar, a tener una buena salud. Eso es lo que a mí más me interesa y por eso vamos de lleno entonces al tema. La semana pasada estuvimos hablando del sistema linfático. Y se me quedaron varias cosas interesantes e importantes que usted necesita saber sobre este sistema porque básicamente es como el, se podría decir que el sistema evacuador, la parte que como nosotros vamos al baño, bueno, el cuerpo también tiene que hacerlo pero por dentro y en un sistema celular. Entonces el sistema linfático es el que le ayuda a la célula a sacar todos estos desechos, todas estas bacterias, proteínas que ya no se usan, las toxinas que se producen por todas estas cosas que nosotros estamos comiendo. Estos alimentos que muchos de ellos como hemos conversado, sobre todo los empacados, sobre todo los de comida rápida, tienen demasiadas toxinas que al cuerpo literalmente lo empiezan a enfermar, pero vamos un poquito más a los detalles de lo que está pasando con esto del sistema linfático. Yo me preguntaba por momentos que qué es lo que era también el pH. Bueno, este pH justamente es el que muestra el oxígeno que tiene nuestro cuerpo, o sea, el, se llama el potencial de hidrógeno, pero esto literalmente lo que está mostrando en realidad es el oxígeno que hay dentro de nuestro cuerpo y el pH tiene un número, el específico el 7.4. Pero la saliva también nos puede ayudar a saber si nosotros tenemos ese pH en ese rango. Y por lo general nos da un punto, nos da a dar un número de 6.8, o sea, hay menos .8 dentro de ese rango, pero nosotros necesitamos ver que si usted puede y puede comprar en las farmacias venden para que usted mismo se lo mida y la mejor manera también es a través de la orina. La orina también nos indica cómo es que está nuestro pH. ¿Pero por qué les digo todo esto? Porque básicamente cuando nuestras células que están viviendo, que no viven allí así como en el espacio, sino que tienen un tejido y es un líquido también, o sea, tejido y líquido juntos, que se llama interticial. ¿Ok? Eso es lo que, ese es el medio ambiente que tiene nuestra célula y que van unas pegaditas con otras donde están las membranas de la célula. Pero, ¿a qué voy con esto? Quiero explicarles que cuando la célula se hace sus desechos, tenemos parte grasa también, pero cuando las toxinas empiezan a invadir el área interticial, lo que hace el cuerpo para librarse de la toxina es crear grasa. Entonces, él, él permeabiliza la célula creando grasa para que las toxinas no lleguen a la célula. Como ven, el cuerpo es tan sabio, pero eso también nos perjudica. Porque en el fondo, la gordura muchas veces que tenemos dentro de nuestro, en el cuerpo, se debe justamente a que muy probable no hemos ayudado lo suficiente o no hemos estado trabajando en nuestro sistema linfático. Entonces, es importantísimo que entendamos todas las recomendaciones que ahora, por supuesto, les voy a dar. Pero, quiero que tengan en cuenta de que si usted ayuda a su cuerpo a tener un sistema linfático saludable, usted va a ver que no solo va a estar delgado o va a tener un buen peso, sino que también va a estar en la parte inmune bastante, bastante elevado. Cosa que su cuerpo esté fuerte para poder atacar y poder defenderse de todas esas cosas que están allá afuera. Yo sé que en este tiempo hemos estado viviendo muchos problemas con respecto a esto de las infecciones y el virus, pero quiero decirles que, y de alguna manera todos nos hemos estado engordando un poquito en casa, pero por lo mismo, que los quiero invitar a todos a que hagamos una de las primeras cosas que necesita el cuerpo para poder ayudar a ese sistema linfático. Y es caminar. Hagamos ejercicio. Hay veces que, si no puede caminar, hay ejercicios que les voy a mostrar en un momentito para que usted pueda hacerlo sentado. Ni siquiera tiene que caminar, pero va a estar ayudando a su sistema linfático. También otra cosa interesante que descubrí es que muchos de los alimentos que nosotros estamos consumiendo, en especial la azúcar, la sal, todo esto en desbalance, muchas cosas allá afuera están muy llenas de azúcar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que uno de nuestros enemigos y también para el sistema linfático es la azúcar. Entonces, tenemos que dejar las sodas con gas, tenemos que dejar el azúcar, los pasteles, las harinas. Yo le digo, no es que usted tenga que dejarlo de golpe, pero una cosa es comer y otra cosa es nutrirse. Y eso es lo que necesito que usted entienda. Porque si usted se nutre, usted va a tener salud. Pero si usted solamente come, muy probablemente no va a estar en las mejores condiciones porque no le está ayudando a su cuerpo. Su cuerpo necesita nutrirse. Su cuerpo necesita recibir los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los oligoelementos para que pueda funcionar de la manera que él necesita. El cuerpo tiene muchas cosas allá adentro que yo quisiera que lo pudiera comparar, sobre todo para los varones. Usted tiene la oportunidad de comprarse el carro que le gusta. Cuando los varones tienen su carro favorito, lo arreglan, lo lavan, le cambian el aceite, están pendientes de cada detalle de ese automóvil. Bueno, es exactamente lo mismo con nuestro cuerpo. Este automóvil, este cuerpo es lo que nos lleva, nos trae y nos deja vivir. Por lo tanto, tenemos que tener el cuidado, tenemos que tener la necesidad de ver que este cuerpo depende de nosotros, depende de las decisiones que hagamos y por eso los invito a tener una vida saludable. ¿Cómo entonces podemos hacer esta vida saludable? Primeramente, teniendo en cuenta qué estamos llevando a nuestra boca. Entonces, para eso, les traje algunos datos y alguna información también, por supuesto, de qué es lo que podemos hacer y qué podemos comer. Primero, lo que no debemos comer. Como les dije, las sodas, todo lo que tiene azúcar, incluso puedo decirles que hasta los jugos que están saliendo, o sea, los jugos que usted compra en el supermercado también contienen altos grados de azúcar. No quiero que lo tome así personal y me decir, Claudia, ¿entonces qué me tomo? Volvamos a lo natural, hagamos las cosas naturales. Usted puede agarrar el limón, agua con limón tibia por la mañana, le ayuda a su sistema linfático a poder sacar toxinas. El usar el jugo de granada también, él purifica la sangre. El pepino también le va a ayudar, la alfalfa, el melón, el apio. Todo esto ayuda a su sangre y, por supuesto, al sistema linfático a que pueda sacar toxinas del cuerpo. Pero nuevamente volvamos a lo que es el movimiento. Interesantemente, descubrí que cuando los astronautas vuelven del espacio, una de las terapias que le hacen a ellos es saltar en trampolín. ¿Por qué? Porque la gravedad hace justamente ese movimiento para que también estos músculos, que vienen ya atrofiados de alguna manera por no haber tenido el movimiento en el espacio. Entonces, esa es una de las terapias que la persona necesita tener para poder recuperar nuevamente este movimiento. ¿Qué otra cosa interesante también descubrí? Que cuando usted está haciendo ejercicio, no necesariamente tiene que ser de impacto. El caminar, para las personas adultas, puedo decirles que ahí hay terapia que se le puede hacer para que en sus extremidades no se acumule el líquido. Porque ese es otro problema que tenemos cuando el sistema linfático no está trabajando óptimamente. Las piernas y los brazos se llenan de líquido. Y esto, en especial a las personas mayores, les trae muchísima dificultad porque le quita movimiento. Pero, como le digo, ahí entramos en otra parte. Es importante tener en cuenta los masajes. El masaje también es algo que le va a ayudar muchísimo a su cuerpo. Si lo puede hacer con un profesional, muchísimo mejor. Pero yo le voy a mostrar ahora, sobre todo a nosotras las mujeres. Ustedes saben que nosotras las mujeres somos bastante de cuidarnos la piel y todo eso. Entonces, un masaje terapéutico o un masaje para nuestro rostro, para sacar justamente toxinas de nuestra piel en la cara, que eso también trae como consecuencia arrugas o incluso hasta acné. Yo le digo, esto es tan impresionante que todas las reacciones que nuestra piel pueda tener hacia afuera es justamente porque probablemente el sistema linfático no está trabajando de la mejor manera o está tupido. Entonces, el cuerpo va a sacarlo y por supuesto el órgano más grande es la piel y por eso también va a tener estas reacciones. Pero, para hacerle algo bien rapidito y que lo estuve aprendiendo, por eso se lo voy a mostrar, porque para nosotras las mujeres como les dije, la piel del rostro siempre está siendo algo importante. Quiero que ustedes pongan solamente aquí en las clavículas, aquí en esta área. Aquí hay ganglios linfáticos, entonces usted los presiona suavemente, ok, suavemente por unos momentos y empieza a subir con las manos, con los dedos. Esto ni siquiera lo necesita hacer con aceite, pero si usted lo quiere hacer con una crema, está bien. Usted empieza a subir y empieza a subir incluso hasta aquí, esta parte de los oídos, empieza a bajar, hace movimientos hacia abajo, cosa que le está ayudando a la linfa a moverse de los ganglios que están en estas áreas. Luego puede empezar a subir por las 100 hasta llegar aquí a la frente y nuevamente, como le digo, hace estos movimientos, cosa que va a ayudarle a su piel y a los ganglios linfáticos a soltar las impurezas que se producen y que se mantienen aquí en la piel. Aquí en la nariz también usted puede presionar por un minuto y luego suelta y luego empieza a frotar hacia abajo, hacia abajo. Todo esto lo aprieta y lo mismo aquí, usted empieza a apretar su carita poquito a poco y todo eso lo va bajando, lo va bajando, lo va bajando. Aquí también empieza a... Esto es suave, ¿ok? Esto no necesita usted hacerlo con tanta fuerza, pero todo esto lo va a ir bajando, bajando hacia acá, hacia el cuello, hacia el cuello, bajando nuevamente, frotando, frotando y volver aquí a la clavícula, cosa que allí es donde hay más todavía ganglios linfáticos y va a estar ayudándole a su rostro a drenar toxinas y por supuesto a mantener una piel más joven. Entonces, quiero decirles que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por el cuerpo como la alimentación. La alimentación es demasiado importante para nuestra salud. No quiero que usted desconozca esta tremenda verdad que nos ayuda a todos nosotros a mantenernos sanos y esa es mi meta para con ustedes. Quiero que puedan echar mano y beneficiarse de todo este conocimiento para que usted pueda estar sano, para que usted pueda disfrutar tanto de su familia como de sus actividades, como de su trabajo. Y yo le digo, el dinero va y viene, pero la salud es algo que cuando usted la pierde, usted dice, wow, no hay nada como la salud. Y hemos estado viviendo situaciones donde hemos estado viendo que si no guardamos y no nos cuidamos lo suficiente, vamos a perder lo que nos ha sido de regalo, la vida. Y creo que muchos de nosotros hemos sufrido y hemos pasado situaciones en este tiempo de seres queridos y de gente que amamos y que ya no está justamente por esta situación que estamos viviendo, pero nosotros podemos hacer la diferencia. Y es ayudándole a nuestro cuerpo a mantener un sistema linfático que es literalmente el que nos ayuda a que tengamos también unas defensas saludables para poder ayudarnos a mantener todas estas bacterias, virus y todos estos patógenos que nos vienen a atacar, pero que si tenemos un sistema inmune alto, que el sistema linfático nos ayuda, entonces vamos a poder hacer gran diferencia. Como siempre les estaré diciendo que lo mejor que puedo a ustedes ofrecerles es Cayani. Por favor vayan al bienestarunico.cayani.net y vayan allí a ver ese triángulo de la salud que les va a traer muchos beneficios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que toda esta información, como siempre, les pueda ayudar a tener lo que mi meta es que ustedes estén saludables. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com. OVN Radio, tu emisor informativo en línea para una vida cristiana mejor.